Hey hola a todos aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el nuevo episodio de Zombie Tsunami, ya estamos en los últimos episodios de esta serie vamos a hacer un repaso de lo que ya tenemos, miren ya prácticamente los sombreros como ya saben los tenemos ya todos ya nada más nos quedan esos tres que ya prácticamente los artilugios ya los acompletamos simplemente son mejoras del bonus que son artilugios que también se compran y demás pero bueno vamos a ver, me faltan mis moeditas pero yo creo que las conseguimos, no creo que sea problema tenemos algunas misiones como esta, vamos a agarrar un poco el volumen ya está tenemos esta misión que es la que vamos a completar porque las demás se ocupan dinero y no quiero ocupar dinero en esto vamos a ver y vamos a la primera partida amigos vamos a hacer esto para tener muchos cerebros y tratar que los rasca y gana me den más dinero del que me falta no me faltaba mucho si es que no creo que sea un problema como les dije solo faltaban como mil monedas no algo así pero bueno, la verdad que ha sido una semana no muy buena pero si me enriquece porque al menos al final a partir del jueves hemos tenido video no tan largos, tuvimos el regreso de 10 video que espero les guste decirles que la próxima partida va a ser con vos porque no se me dieron ganas de comentar ese video solo que como lo pensé hacer igual que a Gario ya después cuando lo quise grabar pues ya no se pudo porque ya la había grabado son cosas que pues experiencias que te van pasando y que tienes que ir aprendiendo ¿no? es algo completamente normal creo yo pero bueno, aparte de eso después del regreso de 10 video que la verdad ese juego está impresionante porque lo han actualizado bastante y hay varios tipos de juego que iremos trayendo muchas cosas que le metieron al juego que la verdad yo ni sabía y está muy bien y bueno, si ustedes quieren lo vamos a cambiar por a Gario porque la verdad que Gario si me gusta pero como muchas veces no me llego a sacar partidas muy buenas me desespero jugando y la verdad que en 10 video me siento mucho más cómodo, me gusta, es intuitivo porque no mueres tan fácil o si tienes oportunidad todavía de resistir a la muerte y eso es algo muy bueno que complementa el juego ¿no? al menos así lo veo yo entonces si ustedes están de acuerdo podremos con el 10 video por a Gario y yo estaría completamente contento ya si no me comentan nada pues lo haré porque ya es típico que no me digan nada pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? luego el día viernes les traje un nuevo mapa que es el mapa de Quidditch de Harry Potter la verdad que pues está muy bien yo creo que a ver si alguno se lo descargó o no pero yo creo que está muy bien, está divertido en que mi intención es esa que se diviertan con lo que les traigo no tengo otra intención obviamente también de divertirme yo al hacer esto porque me divierte y por eso es que lo traje la verdad que pues Harry Potter es algo tipiquísimo en hoy en día las películas que trajo yo creo que desde chiquitos todos ven Harry Potter y bueno obviamente hay gente que no le gusta pero yo creo que la gran parte sí y por eso es que lo traje espero y si lo hayan probado, lo hayan descargado o al menos les haya llamado la atención luego el día sábado tuvimos nuestro evento de Minion Rush como siempre que bueno pues ahí vamos y lo tengo que estar jugando para traer las recompensas que espero que sean muy buenas como fueron las anteriores pero bueno y ya el día domingo que es hoy les traigo Zombie Tsunami la verdad que obviamente no conté lunes porque bueno ya fue desde lunes el martes no tuvimos Goodfinger porque me quedé sin internet no sé si les comenté no recuerdo la verdad pero les vuelvo a decir esos días me quedé sin internet y por eso es que ya no pude preparar bien los videos pero esta semana sí me recuperé y por eso ya los tienen aquí pero sí, más que nada por eso no hubo Goodfinger no fue porque no estuviera listo pero bueno aproveché el tiempo y me puse a jugar y ya tenemos mucho más dinero las armas se quedaron mucho más mejoradas y la verdad que se viene yo creo que un buen episodio sin tantas fallas como en el anterior nada más ha habido creo dos episodios en donde no hemos fallado ninguna misión y pues eso es lo que busco siempre ¿no? mejorar algunas veces se da, algunas otras no pero bueno es lo que tenemos que ir buscando el día lunes pues tuvieron el segundo episodio de Sky Element que es una serie que me está encantando me están dando las ganas enormes de jugar incluso fuera de cámaras aunque ya me pongo a reunir trigo, comida y así porque no puedo hacer mucho más porque si no me voy a salir de la serie más que nada porque tienen que ver la mayor parte de lo que hago pero ya eso de juntar madera y demás pues obviamente que no voy a hacer que estén viendo eso porque es algo un poco más aburrido de lo otro entonces pues es lo único que ando haciendo pero lo hago demasiado o sea me está gustando demasiado esa serie y ya quiero en el próximo episodio que es mañana empezar a ver este todo el tema de como colocar los bloques en el monumento si es que yo los tengo que hacer o si es que los tengo que encontrar en alguno de los cofres que nos ponen en las diferentes islas pues también lo haremos eso es lo que yo pretendo con Sky Element en el siguiente episodio y obviamente que ya a lo mejor empezaremos a hacernos una casita o algo así es lo que estoy viendo y por eso estoy juntando bastantes materiales para eso además vamos a despejar la dungeon que hay debajo de nuestra casa y a lo mejor iremos a la dungeon que estaba en la isla de al lado nos atacó la bruja así es que bueno pues yo creo que estoy preparando un gran episodio para esa serie y en general yo creo que la serie se ha quedado muy bien con el mapa el mapa el pack de esturo y todo eso creo que le da un extra pero bueno eso es lo que tendremos el día lunes ya nos caímos ahora sí eso es lo que tendremos el día lunes por otro lado el día martes tendremos ahora sí ya tenemos los 1000 ahí está y tenemos otros 100 el día martes como les dije ya tendremos good finger obviamente vamos a hacer un inciso y vamos a comprar la mejora del día de hoy que tiene que ser esto algo me da miedo y es ver el precio que van a tener las cosas después de comprar esto pero bueno dice aumenta en 5 segundos el poder de la bonificación más 10 del mercado 35 mil compra ya está por favor y 40 mil monedas cuestan estas cosas si no me equivoco la última va a costar 50 mil algo así pero como pueden ver ya son dos mejoras o sea son dos episodios y ya de zombie tsunami vamos a la segunda partida amigos vamos a usar esto que para algo lo tengo que sucede algo y vamos ahorita sacamos una partida platicando y eso pero no se se dieron cuenta pero sacamos una partida de 82 euros que no estuvo nada malo pero bueno como les decía el día martes tendremos good finger la verdad que se viene un buen episodio creo yo porque estuve viendo el juego y ya nos va a tocar enfrentarnos a otro nuevo enemigo aparte de los misiles que tuvimos que enfrentarlo en el episodio anterior donde no salieron tan bien las cosas entonces el auto se nos volvió a desencronizar nos vamos a enfrentar a un nuevo enemigo además de dos misiones de escopeta que la escopeta compré una nueva la mejoré y todo y la verdad que va muy bien y espero que les guste tanto como a mi otra cosa que vi es que el juego lo estamos como que dejando de un lado en el sentido de que pensamos que nos queda mucho y no me puse a ver cuanto me faltaba de juegos, de contenido y la verdad que ya vamos a la mitad entonces también estamos hablando que good finger en algún tiempo ya también va a terminar y pues eso en parte entristece porque otra serie no es terminada y también me satisface porque es un trabajo que que comencé y terminé ¿no? que a mi me gusta básicamente lo que empiezo la mayoría de las cosas que hago siempre me gusta terminarlo o trato de terminarlo por eso es que estoy contento luego el día miércoles lo más seguro es que tengan un video de PvP ahora sí porque ya tengo uno listo si no es que por ahí lo subo antes o después ya depende del apoyo que vean los videos de esta semana porque ya lo tengo listo es con el compañero Sombra es de Edwards que la verdad pues no es una victoria pero yo creo que queda una partida muy divertida con él y pues obviamente también tendrán su video en su canal después cuando yo suba el mío se los dejaré obviamente el de él en la descripción luego el día jueves volveremos a Diepio si estuvieron de acuerdo y si no me comentaron nada pues lo jugaremos y si me piden que vuelva a subir a Dario pues lo haremos el día jueves pero la verdad es que yo ya me inclino más por Diepio tener en cuenta eso entonces pues yo sí tengo muchas ganas de volver a Diepio probar los nuevos nuevos juegos usamos el taque de Twin pero hay más tanques que quiero hacer los reviews y todo eso o sea Diepio no le hemos puesto mucha tensión al menos yo no de mi parte y la verdad que es un juego con mucho contenido y que pues puede subir a la niña simplemente no bueno los dispositivos de Android pues pesa muy poco y es muy fluido mucho más que en PC solo que en PC es donde juega más la gente porque pues es donde comenzó pero bueno el día viernes lo más seguro es que les traiga otra review ya saben que los viernes loco para eso el día sábado tendremos obviamente el evento de Minion Rush como siempre que obviamente poco a poco vamos mejorando esta vez quedamos en el top ciento ay ahora sí quedamos en el top ciento veinte quedé en el ciento veinte por ahí algo así y pues quiero entrar en el top 100 para que quede un mejor video y luego luego intentar llegar al noventa al ochenta o sea tratar de subir siempre eso es lo que pretendo y ya el día domingo como siempre tendremos a nuestro zombie tsunami ya en el penúltimo episodio amigos vamos a hacer el repaso para que vean ustedes lo que hay aquí obviamente ya tenemos todas estas miren ya nada más nos queda esta que es lo de los coches monedero y tenemos a otro zombie más ya vamos a empezar con cinco la verdad que ya le queda muy poco a esto pero bueno aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video y adiós